En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En este breve texto del evangelista San Mateo, breve pero sustancioso, hay tres personajes centrales. Jesús, la madre y los hermanos. En la cultura hebrea la palabra hermanos se aplicaba para designar un rango muy extenso de familiares y parientes. A la advertencia que le hicieron a Jesús de que su madre y sus hermanos querían hablar con él y a su pregunta de, quiénes son mi madre y mis hermanos, Jesús señala con la mano a sus discípulos. Las respuestas de Jesús siempre sorprenden. En este relato resalta especialmente el valor de la madre y de la familia. Jesús va por los caminos de la fe. Por este motivo elogia siempre lo más grande de María, la fiel por excelencia, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. También extiende esta maternidad de orden espiritual a la humanidad cuando desde lo alto de la cruz dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. María acogió al discípulo y a nosotros que por el bautismo formamos parte de la gran familia cristiana. Las fraternidades laicales de Santo Domingo, la rama laical de la orden de predicadores, la forman hombres y mujeres miembros de la iglesia católica, movidos por el Espíritu Santo a vivir su fe según el espíritu y el carisma de Santo Domingo de Guzmán, basados en la oración, el estudio y la predicación. María cumplió siempre la voluntad del Padre y fue persona muy importante en la misión de Cristo. Los laicos de la orden de predicadores y los de otras órdenes religiosas, al igual que hicieron María y los discípulos, son piezas clave para continuar en el mundo actual esta misión de nuestro hermano mayor, Cristo, ya que encajan perfectamente en el parentesco por las palabras que dijo Jesús. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Cómo reacciono cuando surgen obstáculos para conseguir una meta en la vida? Tal como llevo a la práctica la misión encomendada por Jesús, ¿él me llamaría hermano o hermana? Señor, gracias por este amanecer, por este nuevo día regalo de tu amor. Quiero estar siempre contigo. Tú agarras mi mano y me guías según tus planes. Sólo tú me llevas por el camino correcto. Qué grande eres en medio de todo. Qué bueno es saber que en este nuevo amanecer me llenas de abundantes dones. Qué bueno es saber que nada malo podrá pasarme, porque eres el guardián de mi vida, de mi familia. Contigo no me importa nada más, pues eres todo para mí, el que me marca el camino, el que me ayuda a crecer. Cada fibra de mi ser se dedica a alabarte, a exaltar tu santo nombre, a mostrar al mundo cuán grande es tu amor por mí. Mi corazón se alegra por ti, mi Dios, mi única posesión. Quiero darte gracias por el don maravilloso de la fe. Es un privilegio poder conocerte. Te agradezco de todo corazón por tenerme una vez más disfrutando de la existencia, por confiar en mí, y en que puedo servirte según lo necesitas en la construcción de tu reino de amor para todos nosotros. Te pido que sigas soplando fuerte el espíritu del amor y de la paz en medio de nosotros, para que vivamos en santidad y justicia todos los días de nuestra vida, según tu amor. Te pido que sigas conmigo en todo, especialmente cuando más solo o necesitado estoy de tu amor. Señor, pronuncio tu nombre y me lleno de fuerza. Soy valiente solamente porque tú aseguras mis pasos. Confío en que me salvas y que en tu resurrección me diste vida eterna. Señor, te entrego en este nuevo día mi vida entera. Eres quien todo lo puede y reconozco que solo contigo estoy completo. Dame fe. Enséñame a confiar y a creer más en tu poder. Enséñame a creer que tu promesa se cumple en mi vida. Que no hay situación ni poder que pueda arrebatarme de tu mano. Me llenas de tu bondad y de tu generosa misericordia. Solo así puedo enfrentar este día. En este día santo que nos entregaste el mandamiento del amor, te dirijo mis súplicas confiadas y te doy gracias. Ayúdanos a amar, sirviendo a los demás como tú nos lo enseñaste, lavando los pies a los apóstoles. Que pueda reconocer el gran signo de servicio y entrega que se deben multiplicar en todas las acciones en favor de los demás. Te pido que me enseñes tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón firme en tu nombre. Solo tú tienes palabras de vida eterna, porque eres el camino, la verdad y la vida. Hoy, cuando conmemoramos la institución de la Eucaristía en la última cena, quiero darte gracias por quedarte vivo con nosotros, en cuerpo y sangre, en el pan y en el vino. Que sea una persona según tu amor y tu corazón. Que pueda ser lo que esperas. Estar siempre dispuesto como me lo pides, atento a tu voz. Dios, que mi corazón esté lleno de ti. Que mi mente sea clara y que descubra tu paso por la historia, mostrando tu maravillosa voluntad. Enséñame a abrir mi corazón a tu acción, para que sea un hombre o una mujer como tú lo quieres. No permitas que mis ojos se aparten de ti, y déjame ser tuyo siempre. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Las lágrimas son mi pan de noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Saluda mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré adiós, roca mía. ¿Por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? ¿Se me rompen los huesos por las burlas del adversario? Todo el día me preguntan, ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona las sobras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuenen su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe, su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su arcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Gracias por ver el video.